En la cárcel de tu piel Estoy preso a voluntad Por favor déjame así No me des la libertad En la cárcel de tu piel No hay más rejas que esta sed Que aún no acabo de saciar Porque bebo de tu sed En la cárcel de tu piel Me retiene la pasión ¿Y por qué voy a dejar Que me encanta mi prisión? No precisas de un guardián Que me obligue a hacerte fiel Y precisas de un papel Para darme tu verdad En la cárcel de tu piel Prisionero de este amor La acelera de mi fe De mi gloria y mi dolor Déjame morir así Y si tienes compasión Y si tienes compasión Abotájame en tu piel Dame tierra en tu calor En la cárcel de tu piel Me desnudo del pudor Y me asusta comprobar Que no envidio al mismo Dios En la cárcel de tu piel El prisionero de este amor El prisionero de este amor En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel Estoy preso a voluntad Por favor déjame así No me des la libertad En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel